Perla, la pata bailarina. Perla era una pata que quería ser bailarina. Sabía patalear y bucear en el agua. Ahora voy a aprender a bailar, dijo Perla, y fue corriendo a decírselo a la abuela pata. Pero no seas tonta Perla, bostezó la abuela. Los patos no saben bailar, saben nadar en el estanque y masticar tallos verdes. Pero Perla estaba decidida a bailar. Voy a buscar un lugar secreto para practicar, se dijo. Se puso en punta de pie, pero se cayó una y otra vez. A Perla se le escapó una lágrima del ojito. Su abuela tenía razón. Nunca voy a ser una bailarina, lloró Perla. Se puso tan triste que se escondió debajo de un viejo barco y se quedó dormida. Esa noche llegó el invierno. Cayó mucha nieve por todos lados. Cuando Perla se despertó, el estanque estaba todo blanco. ¡Oh! Dijo Perla. El estanque estaba congelado y resbaladizo. ¡Perfecto para bailar! ¡Mírenme! Gritó Perla. Todos los patos estaban asombrados. Perla finalmente sabía bailar.